Escucha hermano que llegaste aquí Te sacaron, por el color de la piel te pegaron Por un acento en la voz te juzgaron Por donde fuiste a nacer No quisieron ver el color de tu corazón El color de tu corazón Dicen que aquí reina la libertad Que los derechos siempre se respetan Pero si no eres de esta sociedad Tendrás que soportar ciertos problemas Te atacaron, por el color de la piel te pegaron Por un acento en la voz te juzgaron Por donde fuiste a nacer No quisieron ver el color de tu corazón El color de tu corazón Hombres que renuncian a ser tales Títeres de impulsos a animales Sin razones para explicar Causas que nunca justificarán La violencia por el color de la piel El desprecio por un acento en la voz Los prejuicios que crean muros de hiel Lo que cuenta es el color de tu corazón El color de tu corazón Dicen que aquí reina la libertad Que los derechos siempre se respetan Pero si no eres de esta sociedad Tendrás que soportar ciertos problemas Te atacaron, por el color de la piel te pegaron Por un acento en la voz te juzgaron Por donde fuiste a nacer Por donde fuiste a nacer No quisieron ver el color de tu corazón El color de tu corazón Hombres que renuncian a ser tales Títeres de impulsos a animales Sin razones para explicar Causas que nunca justificarán La violencia por el color de la piel El desprecio por un acento en la voz Los prejuicios que crean muros de hiel Lo que cuenta es el color de tu corazón El color de tu corazón El color de tu corazón Los prejuicios que crean muros de hiel Los prejuicios que crean muros de hiel Los prejuicios que crean muros de hiel